¡Suscríbete al canal! La vida me llevo alto con el llegue a las estrellas Las palabras son monótonas y lo repiten Escribo versos que mi corazón para y palpite Guarda silencio, quiero escuchar las miradas Sentir cada caricia alejada Está mi alma y es mi almohada quien me engaña Sentirte aquí a mi lado es lo único que no me daña Y el tiempo cuenta con sus mañas Me olvido del reloj cuando a mi boca con recuerdos callas Y sabes un secreto, no me arrepiento de nada Gracias doy al viento por llenarme de fragancias Y a pesar de haber perdido la esperanza Tengo fe en que algún día me traigas calma Y es que te amo en mi silencio, soledad no me abandone Reír a oscuras el pretexto para no ver mi rostro inconforme A veces la salida no es lo que uno piensa y cree No basta con decirlo, este final fue el de perder Enseñanza de la vida que lo tiene y lo arrebata El tiempo avanza solo y haces como queda el alma Y cuéntame que es lo que dice tu mirada Regálame un pedacito de tu alma Mi almohada que cada momento aquí te extraña Reflejos de palabras, sé que mi corazón habla Y cuéntame que es lo que dice tu mirada Regálame un pedacito de tu alma Mi almohada que cada momento aquí te extraña Reflejos de palabras, sé que mi corazón habla Esta noche te escribí los versos más tristes del mundo Conté cada detalle y lo he guardado uno por uno Tú siempre me dijiste juntos hasta la otra vida Cumpliste tu promesa, tu última lágrima es mía Y todo lo que pase fue distante en aquel día Sentí hundirme en mi llanto, distracciones y temía Mi vida no te vayas, todavía te necesito Tal vez es que me aferro a mantenerte aquí a mi lado Recuerdas nuestros planes para el día de mi cumpleaños Suspiros que se pierden en el borde de la nada Es el alma que se encuentra locamente enamorada Respiro y ya no hay nada Cada día que amanece me doy cuenta que de nuevo Fue la magia de la almohada Son los años los que cuentan mis hazañas Cuantas sonrisas por las lágrimas tiradas Todo vale la pena por ti vendo hasta mi alma y calma La que me inspira esa fotografía Esa que nos tomamos aquel día Una cadena, lloras enteras, noches en vela Y el aparato de mi no la espera A quien lo supiera que te me ibas de la vida Y quien diría que vivirías en mi memoria Hoy eres el primero y el último en mi historia Es una masa tu memoria Y cuéntame que es lo que dice tu mirada Regálame un pedacito de tu alma Mi almohada que cada momento aquí te extraña Reflejos de palabras en que mi corazón habla Y cuéntame que es lo que dice tu mirada Regálame un pedacito de tu alma Mi almohada que cada momento aquí te extraña Regálame un pedacito de tu alma Llego de palabras en que mi corazón habla Gracias por ver el video